Muy bien, si están listos me dicen Vamos a recibirlos para la segunda coreografía y obligatoria Mi salsa tiene Sangún Dunga, Elio Revé, como les decía, que hace parte del repertorio del grupo representativo Con ustedes, Los Casineros del Cielo, un aplauso para Elio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!